normalmente yo siempre había visto como que lo hubiera es tiempo pendejo no sabes si hubiera hecho esto se hubiera hecho aquello pero a nivel literatura es una de las cosas que más me encantan porque te permite desarrollar la imaginación tú imagínate ahorita no oye si yo no hubiera renunciado al trabajo en el que estaba como sería ahora mi vida y seguramente podrías hacer toda una novela no o sabes que si yo no le hubiera dicho que si este baboso que luego salió el golpeador este mala influencia lo que sea seguramente sería otra sería otra tu vida yo me acordé también si yo no hubiera decidido venirme a regresarme a méxico cuando estaba en canadá pues a lo mejor no existiría mi hija sophie me gusta cómo pasó pero también es interesante de pronto preguntarme cómo hubiera sido mi vida por cierto yo con los pinches barbecues que me echaba yo creo que pesaría 20 kilos más y hubiera seguido viviendo en en toronto pero bueno ese es otro ese es otro boleto entonces pero para el libro que hoy te voy a presentar o sea la pregunta clave es cómo hubiera sido la historia si no hubiera pasado lo que pasó en cuanto al descubrimiento y la conquista de américa entonces por un lado yo he escuchado a muchas personas decir ah imagínate que nos hubieran descubierto los ingleses no dice no y nos hubiera ido como al ya como a los este como a las tribus del norte nos hubieran matado a todos pues quién sabe porque había un estadio de civilización mucho más grande acá qué tal que les hubiera interesado no no dicen este que que ha habido conquistadores que respetan lo que fueron conociendo no sabemos pero el libro que te voy a presentar es una que no se me había ocurrido pensar qué hubiera pasado si en lugar de que cristóforos colombus de o no sé cómo se diga descubriera descubriera américa que hubiera pasado si que sal descubre europa cabo no es esa historia me parece como sumamente interesante y en cualquier charla con unos vinos la podemos platicar pero ahí lo que me encantó es que este autor que la neta nivel de creatividad me encanta que yo creo que toda persona que quiere desarrollar su imaginación aprender a ver las cosas de diferentes perspectivas tendría que leer a federico anda así bueno pues este después de que me apasionó tanto el libro de la anatomía te acuerdas del que te platiqué del que descubría el clítoris bueno este cabrón ahora se le ocurre a un argentino hacer una historia de que un azteca llamado quetzal se avienta la aventura de ir a demostrar que el mundo no se acababa que era redondo y va y descubre europa y la verdad del libro no te quiero spoilear los puntos solo te quiero decir que lo vas a disfrutar mucho porque te hace pensar a fin de cuentas cuando tú piensas en cómo hubiera sido la historia de forma distinta te hace imaginarte te hace soñar y te hace que en tu mente existan historias diferentes que el güey este iba y llegaba y decía no europeos son bien salvajes no se asustaba de de todas las cosas que hacían y de cómo quemaban gente en las plazas etcétera y de alguna manera si si te hace pensar que si efectivamente cuando cuando vienen los europeos a américa y luego creamos esta raza que somos que combina ambas culturas pues a fin de cuentas ellos se escandalizaron de algunas de las cosas que hacían los aztecas que salvajes si eran pero también muy organizados y había otras culturas como la maya la tolteca la totonaca también muy muy interesantes pero cómo hubiera sido para nosotros ver a la gente de esos tiempos y llegar y ver las enfermedades que existían por supuesto también el tipo de arquitectura que existía pero también ver las ciudades cómo olían comparado con cómo olían las ciudades en estas en estas tierras no te quiero decir más porque hoy voy a ser muy breve cosa que me cuesta un chingo de trabajo pero lo que pasa es que si no te voy a empezar a decir digamos cosas que te spoilerán sólo es que este libro es el conquistador cómo sería el mundo si la historia no hubiera sido como creemos cómo sería el mundo si los aztecas conquistan a los europeos suena bastante simpático es de editorial planeta es de federico andasi y estoy seguro que te va a encantar y al final también te vas a preguntar cómo sería tu vida si tomas diferentes decisiones cada día haces que la civilización que todo tu futuro se mueva completamente por supuesto sí que si te late y si te gusta el libro sígueme en redes sociales si no te gusta también me puedes mentar la madre no hay ningún problema está súper acostumbrada mi mamá y ya sabes que si me sigues aquí en libros que te tocarán cada semana estoy compartiendo un libro que a mí me ha tocado un libro que me ha hecho pensar que me ha hecho ver la vida de forma distinta pensando en que podemos estimular que las personas sigamos leyendo porque lo que está comprobado es que no hay una forma mejor de desarrollar la imaginación que leyendo mi nombre es Jorge Cuevas y pues ahí vamos bye